Justamente en la jornada que el propio Consejo Superior determinó que era una jornada de reflexión, era una jornada de rememoración, de análisis. Y bueno, creemos que intentamos entre todos los involucrados, los familiares, los amigos, los compañeros, la asociación gremial docente, el rectorado, cumplir con ese mandato del Consejo Superior, hacerlo con la mayor de la cautela. Creemos que es un tema muy sensible, por eso incluso en la organización liberamos un poco a AGD para que nos propusiera una estrategia de trabajo. Nosotros brindamos todo el apoyo técnico, la participación, convocamos a la gente, pero esencialmente es un acto que creemos que es muy sensible para los familiares, para los amigos y para los compañeros. Y en este momento recordarlos y participar de este acompañamiento institucional, que en algún momento se reclamó y que creemos que estamos haciendo desde todos los lugares el mejor esfuerzo para que sientan que el recuerdo está presente y que la institución siga acompañándolos. ¿Hay una herida abierta con respecto a lo que pasó hace 12 años atrás aquí en este lugar? Creo que queda una herida abierta en las relaciones entre las personas. Está claro que antes y después de la planta hubo un cambio en compañeros de trabajo, personas que eran amigas, que habían estudiado juntos y militado juntos y quedaron de dos lados de una situación que en realidad tiene solamente, por lo menos a mi criterio, tiene solamente víctimas y tiene muchas responsabilidades a futuro que la universidad tenía que ir encarando, que creemos que las encaron y que todavía quedan muchas por delante. Pero sí quedaron heridas muy difíciles de recuperar y creo que hay que trabajar para eso.